Si dejaras un poco la política y pensaras más en mi Wow, te quisiera más Si me dejaras jugar dos minutos, tranquilo, lo viernes, por favor Te quisiera más Si bajaras la tapa del baño y me hicieras tanto de guerra Te quisiera más Si me dejaras tener otro amante ¡Ay! ¡Otro! ¡Bárbarita! Te quisiera más y dejaras de ponerte los marditos de rolos de noche Dios mío ¿Los qué? ¿Los rolos? Te quisiera más Si no me esperara con la cara en pañetato el día ¡Ay, Dios mío! Si no te metiera con mi robo ¡Oh! Dios mío Oye, este bárbaro, te quisiera más si lo dejara tener una noviecita de 21 ¿Te creyeron por ahí? No Ajá, pero no es malo, ¿no? Hasta yo la quisiera Y a lo otro 21 está bien 21 21 ¡Sabroso! ¡Sabrosongo! ¡Sigan ahí! ¡Masilla! Te quisiera más Te quisiera más Si tú no me pusieras, si me hiciera el amor como a mí me gusta Si me hiciera el amor como a mí me gusta y que no pensara solamente en él ¡Wow! ¡Yo soy de carne y hueso! ¡Wow! ¡Siento y necesito lindo! ¡Oh! ¡Oh, viste! Que no piense nada más en él Parece que en la pata pesada ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¡Oh! 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 Ay, Dios mío, señores No la matices Y se va Te quisiera más Si tú no me pusieras a durar una hora subiéndote esa faja que tú te pones Ayúdala ahí, hombre Ayúdame una pata fuerte Dios mío, ¿sabes qué hora que cogen los cursos? Ayúdame Ayúdame Amor, ayúdame, por favor Vamos a hacer pensum Mi amor ¡Ey! Ay, tú estás muy ocupado Sí, sí, viendo un reportaje aquí que tenía dos años por verlo Pero no te apures que de una veamos el favor, mi amor Del deshielo de América Ven, ayúdame que tengo que subirme esta faja y no puedo Y hay otra mejor ¿Cuál es? ¿Cuál me pongo de esta dos? Ay, esta Ay, no, mejor esta Está bien puesta Tú nunca sabes nada ¿Cuál te gusta más? ¿Esta blusa o la otra? ¿La rosadita o la negra? No, la negra, la negra Ay, es que la rosadita es más linda Bueno, sí es más linda Pero, ¿tá y vos de la rosadita? No, así no No, porque yo lo diga, no Tienes que ser que tú, de verdad Pero con conciencia, con objetividad La negra Pero que la negra Ay, Dios Pero mírala bien otra vez ¿Qué tú crees? Ponte Él yo de la joya que ha tirado el yonquito de allá atrás Yo me la tomé con la negra Y se yo quito Ya, la presión se ha normalizado Que después que está soltera Hasta la presión Ay, no iba, no iba Qué malo No me tomo la patita Cuando papá lo interlaron, jochia Debrero que mamá le hacía daño Cuando papá lo interlaron Esa presión tranquilita O sea, no Oye, papá lo interlaron Papá está vinterno Y fueron con el electrocardiógrafo Y lo pusieron al lado Y esa presión Ti, 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 ti Mamá se fue a buscar a comprar algo Ti, 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 ti Y dijeron, oh, bro, mira Bajó tipo una lena Mamá llegó y dice Ti, 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 ti Ti, ti, ti Sin hablar Porque ellos no se hablan Ay, señor Y la presión de la presión Ti, 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 ti Y yo mamá va a ser para allá Y mamá se iba alejando Y iba bajando Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ay, no, no Es mamá que le hace daño Dios mío Si me quitabas el chai support Ay, sí Ese chai support El chai support Te quisiera más Es el que Eso es la manutención de los niños, ¿verdad? No, peor Que eso te lo cuentan Antes de llegar a tu mano el dinero Cuando llegas Uno lo ve No eres tú que te lleva Se lo di que mira Tú llegas Pum Chai support Le contado directo Directo del sueldo Al necio le dan ahí Por eso es que el necio bebe tan temprano Tú vas a las dos de la tarde A la casa del necio Los domingos ya está borracho Pero, pero El chai support Le da ahí los sábados temprano Sí, oye Él se supone el diablo Pero son cuatro Tiene fuera de la Fuera el matrimonio Cuatro muchachos Tiene el necio Le dan ahí temprano Fuera O sea, por él está casado No, él está soltero Soltero O sea, se divorció Y te dejó cuatro muchachos Te dejó cuatro Y le dan ahí Que peor Cuando te ha dejado el peor Porque si tú eras casado Tú dices Don, magistrado Yo tengo mi mujer Mi magistrado dice Es verdad Hay que manejarlo Hay que ayudarlo El necio cuando ves Que le dice Echar tu folar El coge por una bodeguita Que hay lindo Y cuando sale Está tibio O sea, que no se puede Andar con rombo la mano Él sale esa bodeguita Activa Sí Para no darle Mucha mente Para no darle Después de ayer El domingo Lo pasa como quiera Después de ayer Es que otro puede atrasarte No es como aquí Que utilizamos Mira Yo lo tengo Y cuelga Y voy a finalizar Fiscal Fiscal Porque Porque eres tú Que lo manejas Cuando eres tú Con el manejo Tú estás bien Porque es contigo Que hay que hablar Y las amigas le dicen No, mira Vete por abajito Que tú estás duro Pero cuando es directo Y que el jefe No puede que coge esa Que el jefe No te lo das cuenta Ella va Y a quien demanda Es al jefe Al jefe Exactamente Mira Eso es para hombre Yo solo uno Se mudó para acá Yo conozco Una sola gente Que ha venido deportado Él Se deportó Ocho muchachos Allá con tres mujeres Entonces Él estaba Bregando vida En una esquina Cuando se comunicó A la vaina Él dijo No, esto está Esto no está Para esto Y se empleó Ganaba bien Pero no aguantaba Pero construyó Esa mujer A un nivel de vida Y se mudó para acá Aquí está taseando Cuando subo un chipeta Tú te aporta Miren mi papá Y bajas todos los años Tan giving, navidad Una vuelta Punto Mil dólares repartes De 500 a cada uno Y vuelve para atrás Cuando dice No sé su pol Búscame allá Coge su avión Otra vez para acá Otra vez Diga Cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, dos, tres Coge su apagón Su inversor Su bomba San su pol Ha, 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 ha